Desde las bullas del día, un fin de semana sumamente intenso y creo que esto es una de las cosas que más se ha comentado. Es posible que tengamos una entrevista, me confirman hoy si se dará o no, con una personalidad de la capital donde hablará sobre este tema tan interesante que ha sido las letras de la música urbana. Lo que afecta. Pero Chedi García, no sé si tienen el video por ahí, lanzó un video donde ella dice que ella es la principal defensora del movimiento urbano, que ella lo que quiere es que los urbanos no se vean como delincuentes, cosas que no son, que la gente entiende que los urbanos son delincuentes. ¿Por qué es que meten la pata y la quieren sacar de nuevo? No, Chedi está buscando una justificación porque la mayoría de personas, la mayoría de publicaciones en las redes sociales... Pero que son personas, mirá. Han sido, le han dicho a ellas que ella es hipócrita. Escúzame que te interrumpa. Pero yo creo que ellos, cuando empezaron a ser comediantes, ¿de dónde fue que salieron ellos? Del barrio. Del barrio. ¿Lo entiendes? O ellos eran ricos ya y se pusieron a... No, porque lo que ellos hablan es el contenido de la música. Yo lo que digo es... Pero ellos apoyan otro contenido. Exacto. Entonces, la gente en las redes sociales la criticó principalmente porque su hija, la hija de Chedi García, quiso tirarse una foto con Bad Bunny, que ahí fue que Bad Bunny la dejó en visto. Y fue, tuvo que ir a la romana, a Punta Cana, a tomarse la fotografía, porque si tú eres la que promueve que tu hija escuche ese tipo de música, que es como la de Bad Bunny, porque la de Bad Bunny... Vamos a escuchar el video, vamos a escuchar el video de Chedi, vamos a escuchar el video de Chedi. Los amigos son ustedes que con ese lenguaje de que van a matar, van a apuñaliar, van a dar tiro, le van a sacar los ojos a quien digo una cosita así de que no les gusta la música con un contenido plebe. Ustedes son los enemigos porque entonces van a pensar, lo narípara de este país, que los urbanos son así, que los urbanos son delincuentes. Y yo me niego a creer eso porque yo tengo demasiados amigos urbanos que no son delincuentes y que no se expresan así. Ustedes están respondiendo a una persona que los ha enseñado y le aúpa que ustedes hablen así como si fueran delincuentes. Ustedes no son delincuentes, ustedes son muchachos jóvenes, que les gusta divertirse, que quieren encontrar una posibilidad de echar para adelante a través de la música, que tienen sueños, que lo han logrado muchos como lo ha logrado el Alfa hasta niveles internacionales. Ustedes son de los míos. Pero eso no quiere decir que porque yo venga del viaje y sea del barrio y sea un day round igual que ustedes, yo tengo que venir con toda esa mala palabra. No es necesario. Yo estaba escuchando un tema delírico en la casa que se llama el motorcito y lo pateo. A mí me encanta. Una mala palabra no tiene. Una no tiene. Para lo que me dicen, moralista. Porque yo bailo, canto, subo videos bailando con mi música urbana. Sí, es que yo soy fan de la música urbana. Yo soy fan. Yo grabé un tema tirándole a Ivy Queen. Yo admiro a Vaqueroa, a Don Miguel, a Papá Secreto, a Mozart, al Mayor, a Ivy Queen, o sea, a Meli Mel. Toda esa camada de gente maravillosa, yo las admiro, canto y bailo su música. Pero cuando sale uno que plebe de lo que ellos, algunos cantan, lo quito. Y digo, concho, no hay necesidad. Y vengo, digo, hago un videito. Señores, dejemos la plebería. Estoy de acuerdo con Chedi que es posible que se pueda controlar la música urbana en el contenido explícito. Lo que yo no estoy de acuerdo con ella, que ella dice eso, o sea, resalta de que la música urbana tenga que cambiar las letras, pero que es la música urbana dominicana. Porque, vuelvo y digo, promovemos, nosotros hablamos de que tenemos que cambiar en lo local. Por cierto, hoy es el ToFive, no veo a Marco, Marco el video. Atención, Master, para saber si Marco le entrega el video. Yo no he entendido el ToFive todavía, no lo he entendido. No, tú no tienes que entenderlo, tú no tienes que verlo cuando te hacen los cinco. Oye, no, 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 porque te estoy diciendo que aquí nadie ha sacado una canción en un mes. Sí, sí, salieron, sí, muchas. ¿Quién salieron? Son muchas. Cuando yo pregunté, muchas. De los tuyos. No, de los míos no, de todos lados. Gente que yo ni sabía que había sacado canciones. Bueno. Entonces, el punto está. Lo voy a decir como es cuando lo escuches ahí. Pues después no quiero el video. Es que, vuelvo y digo, el ToFive no es por calidad, ni porque a ti te guste, ni porque a mí me guste. Es por una aplicación que tenemos que va a ver el alcance de ese video y eso va a determinar en qué posición está. Punto. A ti te gusta, Marco Candela. Punto. No está en que a mí me guste, o a ti te guste. Los Tukity, están activos los Tukity. Ahí salió la palabra. Mío, los Tukity, Chana. La palabra está en una posición. La cocina es tan buena, Chana. No está número uno, pero está ahí. Cocina es buena, Chana. Entonces. ¿Qué? Cocina es buena. Ok. Entonces, yo lo que no entiendo, Chedi, es que está bien. Yo tengo, te doy la razón de que tú quieres que tus amigos urbanos cambien la letra. Pero a veces, a veces ustedes hacen las cosas atropellantes. Porque tú pusiste una publicación de Soy la Luna explicando y diciendo que tú quieres como que la música urbana, como que no haya con que sonar. No haya con que sonar. El problema no es, es que el problema no está solamente en la música urbana dominicana. Está en todos los géneros, señores. En los boricuas están fuertes. Los boricuas están fuertes. Le estoy diciendo, son contenidos fuertes. Son gente que hacen canciones con contenido fuerte. Y solamente nos enfocamos en la música urbana dominicana. Porque me van a decir a mí, ok, canciones que te hayan dicho de aquí. La leche. Vea. Me pide. Me pide esa, la leche. La de Don Miguel no tiene dicho. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Ajá. No, no tiene dicho. Y granguitanguitang. Granguitanguitang. Y dicho ahí, hay un doble sentido. Muchísimas. Un doble sentido. Pero ¿cuáles son las canciones de ahora que están con Mike Ria? Son ellos que le están molestando. Ellos lo que tienen que decir. Lo que le están molestando es eso. Que aquí hay cosas más importantes. Ellos no se hacen eco. Ya se ha vivido el panadero. ¿No entiendes? Porque está enfocado en la música. No, ya nadie habla del panadero. Nadie habla del panadero. No, cuando viene a verte en su casa, tranquilo. Planeando otra cosa. Entonces, ellos vienen. Se meten en lo que no le importa. Porque su fuerte no es. Usted tiene que velar por su comedia. O si usted quiere, velar por los problemas que tiene este país. Usted tiene que abarcarlo todo. ¿Me entiendes? Que Fautomata se siente amenazado. Porque hay fanáticos de lo de Santiago Matías que supuestamente le han mandado mensaje a él diciéndole que le van a hacer algo. Fautomata, no le hagas caso a eso. Que no existe unos fanáticos más fuertes que los lapicistas. Te lo digo porque nosotros los hemos vivido. A nosotros nos han dicho de todo. Nos han mandado mensajes. Nos han escrito de todo. En contra de nosotros. Y no existen unos fanáticos más intensos. Y que más amenazan que los lapicistas. Oye, los fanáticos con más rabia en redes son los lapicistas. Y quedan las lapicistas. ¿Tú ves? ¿Tú ves? ¿Te queman feo? No, no. Yo sé que ellos hubieron lapicistas que desestimaron el ser lapicistas después de esa masacre que le dio Mons a la Parra. No, no, ni una. Esa foto no es de ella. No, no. Esa foto no es de ella. No es de ella. No es de ella. No es de ella. ¿Qué es lo que dice? Pero Chedi no tiene una foto que anda en cuero. No, eso no es de ella. Ese ni una no es fácil. ¡No! Entonces, Chedi, está bien tu aporte, pero la manera que tú hiciste la publicación de Sol de la Luna se ve que tú quieres como que haga un cambio radical. O sea, que haga un cambio de que diga, miren, vamos a prohibir con todo esto que la música urbana no esté, pero la dominicana. Entonces, si tú quieres promover, también mándale un mensaje a los Zuna, a los Anuel, a los Bad Bunny, a los Brian Mayer, que Brian Mayer se canta limpio. Ay, mi amigo de dominio. Ay, ese sí. Y John Zeta. Ay, 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 John Zeta, John Zeta. Ya ando dejando él. Marihuana en la mañana, marihuana en la tarde, marihuana en la noche, eso es. Se la come, se la marca ya. Vi yo un tabaco, mira, a John Zeta con un video, con un tabaco de este largo. Y fumando marihuana, creo que, no creo que, creo que aquí llegó a fumar marihuana. Y eso, y nadie le dice nada. Ahí es que yo estoy de acuerdo con Topo. Tú ves. Ahí es que yo estoy de acuerdo con Topo, cuando yo criticaron a John Zeta por lo de marihuana. Topo decía, ok, criticamos a John Zeta, apoyamos a John Zeta por la marihuana, ¿verdad? Pero si es un dominicano que cae preso, tienes razón, DJ Topo ahí. Sí, es verdad. Tienes razón. DJ Topo decía, ok, es John Zeta, trae un tabaco de marihuana, lo fuma y tal, tal cosa. Y dice DJ Topo, donde quiera que sea, yo lo voy a decir. Porque si es un urbano dominicano que anda con un tabaco de marihuana, le hacen 100 portadas de periódico aquí, se lo comen, cae preso, pasa vergüenza y pasa de todo. Porque es un urbano. Ah, sí. Lamentablemente. Porque a mí, me va a decir a mí. Lamentablemente. Tú ves lo que lo voy a decir, lo voy a decir. Se van a quillar los popis. La canción esa del tatuaje, que es lo que tiene que yo. Muéstrame ese tatuadito, un tatuaje, donde no se ve. ¿Dónde no se ve? La espalda. Donde no del sol. No, Elena, ¿eh? Y ese challenge lo hizo muchísimo dominicano. ¿Quién cayó preso por ese challenge? Nadie. Ahí estaba Rajoy Alejandro. Y estaba el tipo ese, ¿cómo que se llama? Camilo. Camilo es el que se llama. Camilo es el que canta la canción. Ese challenge. Sí, del hijo del cantante, Ricardo Montaner. Ese challenge, todas las riquitas menores de República Dominicana, hizo el challenge de tatuaje. De la canción del tatuaje de Vaina. Y no me vengan a mí que esa canción es limpia. No me vengan a mí con esa canción es limpia. Esa canción tiene un doble sentido. ¿Cómo que dice? Que lo que tiene, no sé. Muésteme ese tatuadito. No me entiendes. Se ve. La que salió en ese video. Parecen dos mil menores. Miren, miren, miren el ejemplo. Miren la diferencia entre el tatuaje y que fue, no hiciste nada. Pero el tatuaje, nadie le hizo nada. Men, chamaquita bailando el tatuaje. Men, díganle que no entran a TikTok. Bueno. Si entran a TikTok, estamos presos todo el mundo. Todo el mundo está preso. Y lo suben a la historia y lo suben. No me vengan a mí con esa. Ellos lo suben a la historia. Eso es una vez. Eso es una vez. Tito, ahí. Oye, ahí. ¿Qué es yo? Oye, ahí. No voy a poner mucha canción por el derecho de autor. Porque después me joden el video. Pero si eso es de un dominicano. Ay, ay, ay. Está preso, como pasó con un dominuelo. Está preso. Subiendo el tatuajito. Súbeme un tatuajito. Que ellos qué. Yo no lo... La gente subiendo el TikTok. Bueno, ahí. El tatuaje. El challenge del tatuaje. Y hay muchísimos challenges de diferentes vainas aquí. ¿Eh? A ver si encuentro otro ahí. Sí. No, vea. ¿Verdad, flaco? Si el challenge del tatuaje había sido Miguel, lo había sido otra gente. Estaban... Estaban presos del mundo. Pero como fue... El problema de este país están los urbanos. Pero como fue los... Como fue los dominicanos. Porque solamente es malo en el urbano dominicano. El urbano boricua no es malo. No, 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 no. No, no, entonces... Durillo, ajá. Piles de gente urbana. Que tienen un contenido más fuerte. Pero que lamentablemente Chedi solamente ve lo del patio. La gente del patio. Sí. No, no, no. Está bien. Vamos a buscar resolución. Mira, vi un comentario de Urbanova que llama el grupo. Cantan música con calidad en la capital. ¿Y qué dijo ellos? En vez de nosotros estar criticando la música mala. Apoyen lo bueno, ¿es verdad? Claro. Ahí está Urbanova. Y hay artistas que tienen una calidad musical muy buena. Apóyenlo. Aquí no hay uno que vive de los riquitos aquí. Que lo pone mucho aquí en Telenove. ¿Cómo que se llama? Zoe. 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 O sea, o sea, o sea, o qué sé yo. Zoe Muñoz. Ese mismo. Ajá, Poppy. Pero qué. Sí, la alta. Ah, pero apoyen a ese tipo. O apoyen a gente que cada quien tiene su música por otro lado. ¿De dónde, Zoe Muñoz? ¿De dónde? Rico, que ellos. Rico. Gente rica. Ah, ese es de los que apoya Ley Lindo. Los que apoya Manuel Gazea Lindo. Zoe Muñoz. Por favor. Ve — María. charges.